Estoy perdiendo el control de mi vida junto a vos No es que quiera controlar, quiero volver a ser yo Un gato de corazón no lo puede permitir Ahora me siento un ratón, vos no me dejas vivir Y ahora estoy esperando que vuelvas mi corazón Me besa por tu compasión, ya no puede aguantar Y ahora estoy esperando que vuelvas mi corazón Me besa por tu compasión, ya no puede aguantar Estoy pensando que ya, ni tengo ganas de hablar Todo me aburre mi amor, solo con vos quiero estar Esto es una enfermedad, yo me quiero curar Pero vos no me dejas, te gusta enfermarme más Y ahora estoy esperando que vuelvas mi corazón Me besa por tu compasión, ya no puede aguantar Y ahora estoy esperando que vuelvas mi corazón Me besa por tu compasión, ya no puede aguantar Y ahora estoy esperando que vuelvas mi corazón Y ahora estoy esperando que vuelvas mi corazón Me besa por tu compasión, ya no puede aguantar Y ahora estoy esperando que vuelvas mi corazón Y ahora estoy esperando que vuelvas mi corazón Y ahora estoy esperando que vuelvas mi corazón Y ahora estoy esperando que vuelvas mi corazón